hola 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 buenas tardes bienvenidos a nuestros cursos online de nuestro canal de youtube de natural software si sean todos bienvenidos recordamos que estamos siempre días lunes miércoles y viernes entre las 5 y las 6 de la tarde y los días lunes y los días viernes son consultas libres pueden hacer la consulta que necesiten y los días miércoles y son temas fijos porque están orientados estos cursos a los principiantes de jazz así que bien hoy es viernes así que pueden hacernos consultas libres bien trataremos de responderlas todas como siempre bien mientras aguardamos que se conecten nos digan desde qué empresas están comunicando y nos digan su nombre así lo saludamos y tomamos nota les damos la bienvenida y mientras les cuento un poquito de las novedades que tenemos en jazz así una de ellas que es muy importante es el cambio de nuestro jazz de escritorio al sistema de jazz web si hemos subido nuestro jazz ellas de siempre a la web esto qué utilidad nos da para nuestro negocio que podemos acceder desde cualquier lugar si contratando el servicio que puede ser para una o dos pcs o 5 10 15 20 o más lo que vamos a poder hacer es ingresar directamente desde cualquier navegador y solamente tenemos que tener una pc que esté conectada a internet entramos a ese usuario de jazz web luego ingresamos a jazz como si usáramos el jazz de escritorio de siempre y ya podemos trabajar desde cualquier lugar y en cualquier horario si esa computadora principal donde está funcionando ya trabaja las 24 horas los 3 en los 365 días del año bien se nos podemos conectar desde cualquier lugar por ejemplo si abrimos una nueva sucursal no necesitamos armar una infraestructura de servidores conexiones remotas ni nada por el estilo solamente con tener una computadora que tenga acceso a internet ya podemos ingresar a jazz y trabajar desde ahí y estar conectados todos a la misma base de datos y donde compartimos todo en los clientes productos precios todo lo relacionado con jazz esto todo lo que necesitemos va a estar ahí eso es el sistema de jazz web si ingresan a nuestra página así que la hemos renovado van a encontrar que hay unos flyers que van corriendo si se van moviendo y podemos tocar aquí para entrar a ver las distintas opciones y de información bien otra de nuestras novedades son los que nosotros llamamos las integraciones si las integraciones son formas de conectar nuestro jazz con sitios de venta que ya están establecidos sitios de venta electrónica si o ecommerce como se llama que puede ser mercadolibre wordpress woocommerce y muchos más con esos sitios nos vamos a conectar a través de por ejemplo algunos servicios como balcony o producteca esos servicios lo que hacen es conectar nuestras ventas en esos sitios con nuestro jazz entonces de esos sitios se descargan esas ventas se pueden facturar y se las entregamos a los clientes también lo que podemos hacer es publicar directamente los productos que tenemos en jazz publicarlos en esas páginas de venta electrónica así que es muy muy útil lo que se llaman las integraciones si nosotros estamos trabajando ya con dos de esos sistemas uno es balcón y el otro es producteca pero hay varios más si hay cualquier información pueden entrar a nuestra página y hacer clic donde dice más info bien otra de las novedades que está muy pronto a salir es la api y la api es una tecnología que permite conectar nuestro jazz con páginas que nosotros pidamos que nos diseñen pueden ser páginas propias o aplicaciones para celular nosotros queremos en nuestro negocio queremos diseñar o queremos armar una aplicación para que los nuestros clientes nos compren nos hagan pedidos contraten nuestros servicios bueno eso se conecta con jazz mediante una api eso entonces es diferente a la integración es una tecnología que permite conectar entonces nuestro jazz con páginas que podamos pedir que nos diseñen o aplicaciones para celulares esa información también se puede obtener si ingresamos aquí a la parte de la portada de nuestra página bien otro de los módulos que estamos invitando a conocer es el pedidos por celular si yo pedidos mobile que tiene mucha utilidad para los negocios que tienen vendedores en la calle si si nosotros tenemos en nuestro negocio gente que va visitando a los clientes y tomando pedidos se puede contratar este módulo que es muy útil para esa función si si tenemos negocio que vendemos mayorista bien o trabajamos de alguna manera en la que necesitamos tomar pedidos a los clientes podemos usar entonces el módulo que se llama pedidos por celular como estamos viendo aquí si vamos a más info nos va a mostrar la información que necesiten bien vamos a verificar si tenemos alguna conexión con los clientes bueno ahí nos están saludando si le damos un saludo grande a santiago si hola santiago buenas tardes lo vamos a anotar también nos contacta matías de derajim si de la empresa de erajim creo que se pronuncia así cualquier cosa me dicen y también los chicos de detrás de tacógrafos si también siempre se conectan así que bueno buenas tardes bienvenidos a todos bien vamos a ver ahí hay una consulta que nos hace matías y sobre un reporte rentabilidad por producto en el costo en el costo me está poniendo el costo de ahora no de cuando fue la venta si eso en todo caso matías te vamos a pedir que nos hagas un un ticket si para que se conecte un técnico y verifique si no hay ahí alguna discrepancia entre lo que está informando la base si de los de los costos y y los costos históricos que hubiera bien si porque para que salga el informe de rentabilidad por producto lo que hace el sistema es verificar los costos de varios de varias veces que se hayan ido cambiando si los precios de costo durante un tiempo para poder tirar ese informe que dice rentabilidad si no va a funcionar si tenemos un solo costo porque eso trabaja en cierto modo por un promedio bien así que si no si no te está tomando los costos anteriores que haya tenido esos productos o un producto entonces ahí es importante que nos hagas un ticket así se conecta un técnico verifica que esté todo bien ahí con con la base de datos y que esté trayendo la información porque ese es un informe que requiere de varios datos que va recopilando el sistema y es importante que se pueda se pueda verificar que esté todo bien si ese informe para los clientes que no lo conozcan está por aquí si informes estadísticas de venta rentabilidad por producto si bien nosotros podemos decirle a jazz qué es lo que queremos que considere si rentabilidad por producto aquí a la derecha y por ejemplo el precio de costo puede ser el precio de lista generalmente es el que viene configurado por defecto en jazz que verifique el costo de lista que son los costos que nosotros cargamos al sistema sin iva que son los costos que nos pasa nuestro proveedor bien ahí podemos tirar un período de tiempo que es lo más recomendable que ya un par de meses dos o tres meses o seis o más si nosotros hemos cambiado los precios de costos más de una vez entonces ahí el sistema va a establecer un promedio nos va a poder tirar la diferencia cómo funciona va a considerar el costo de lista y después va a considerar el costo de venta bien porque ahí está la diferencia siguiente para que nos muestre la rentabilidad cuánto lo compramos a cuánto lo vendimos y cuál es la diferencia si eso sale por aquí donde dice rentabilidad ventas menos costo saca el porcentaje bien de esa forma tiene que funcionar recuerden que tenemos que marcar todos los productos o buscar un producto en particular si o si nos metemos en avanzadas vamos a poder elegir un proveedor también si podemos elegir un proveedor le vamos a aceptar y entonces filtramos por esa por esa cantidad de productos y no nos va a tirar de todos los productos que tenemos en jazz de esa manera entonces podemos ver el informe pero les recuerdo que tiene que ver y es muy importante las veces que hayamos cambiado los precios y para que nos pueda establecer ahí un promedio bien si es si en ese caso está trayendo el último precio tenemos que verificar si ese precio realmente es el el único y el último o si nosotros hemos cargado anteriormente otros precios menores porque ahora estamos en una época en que cambian mucho los precios y no lo está tomando bueno tenemos que revisar ya saber si está todo bien en la base de datos que haya tomado bien la información internet emitiendo a ver a ver a ver vamos a volver bien aquí volvimos nuevamente a ver tuve un tuvimos un corte ahí de internet si estamos teniendo unos cortes de internet bastante intensos cortes de luz de todo bueno con esto del calor así que bien ahí vamos vamos nuevamente si por ahí se cortó cuando estaba hablando bien vamos a seguir un cachito con con santiago si le cuento a santiago y después vemos lo que nos consulta matías sí que es otra es otra consulta bueno vamos a directamente a ir acá la carpeta entonces generalmente nosotros le decimos cuando instalamos ya hacen las computadoras le decimos en qué lugar se van a guardar los pdf si los documentos que generamos y generalmente vamos al disco se y creamos una carpeta que se llama así se pdf cpdf y la es en minúscula bien esa carpeta es donde se guardan si yo entro es donde se guardan los pdf cuando yo mando imprimir que salen por pantalla esa etcétera ese trabajo digamos lo hace este programa si que ese pdf creator bien ahí en la configuración nosotros le decimos que haga un auto guardado así que guarde automáticamente si ahí y que vaya directamente a esa carpeta si buscamos acá la carpeta y le vamos a decir que se guarden automáticamente entonces en donde dice pdf y va a quedar de esta manera si acá no va a decir date sino que va a decir título en inglés y después va a estar este tilde que dice después de auto guardar abrir el documento bien y esto este programa lo tenemos que minimizar entonces aquí dentro se van a guardar los pdf esto no significa que que ya vaya a eliminar una factura o lo que sea que uno esté generando imprimiendo siempre quedan guardadas en jazz si yo voy a buscar facturas siempre van a estar las facturas ahí no se borran de jazz si lo que nosotros le decimos que que se tiene que guardar es el pdf que se genera así dentro de jazz las facturas no están en formato de pdf están en un formato interno así yo voy a buscar una factura va a estar ahí van a estar todas las facturas que tengo y si mando imprimir entonces se va a generar un pdf y ese pdf es el que se va a guardar en esa carpeta que le dijimos al pdf creator que queríamos que se guardara así si se fijan acá está la factura salió en pantalla bien pero va a estar acá el dato si ahí estamos tres del tres y está la factura que hicimos que mandamos imprimir recién con el horario y todo si entonces esa es la carpeta donde se guardan los pdf pero puede variar si eso depende del cliente a veces nos piden que esté guardada en otro lugar y puede estar en otra parte entonces si queremos saber podemos ir al programa de pdf si entrar aquí a la configuración y buscar en la parte de auto guardado en qué lugar le estamos diciendo a este programa que guarde los pdf bien ese sería el el dato más importante para para tener en cuenta y si que nos pregunta y santiago bien matías en cuanto a tu consulta si cuando vos vas como te mostraba en el informe cuando vos vas a buscar la opción de rentabilidad por productos y vos le podés decir que es lo que tiene que tomar en cuenta qué es lo que tiene que buscar si en este caso vos le podés poner que tome en cuenta el costo si al momento de la venta así y que tome en relación a la venta cuando nosotros vamos ahí a estadística de venta rentabilidad por producto generalmente viene así entonces rentabilidad por producto precio de costo que toma es el precio de lista o costo lista si acá le decimos como ordenado acá le indicamos el periodo puede ser un periodo de varios meses y por ejemplo acá podemos poner 10 del 22 si podemos poner como les decía podemos elegir ahí un proveedor sí y entonces acá nos indica dos opciones y rentabilidad ventas menos costo dio 100 o ventas menos costo y que tenga que ver el costo en este caso o que tenga que ver las ventas y acá también le podemos decir que verifique eso en lo que tenga que ver con ventas o lo que tenga que ver solamente con los costos y de lo que nosotros elijamos acá puede salir información diferente y vamos a ver si nos tira ahí el informe porque con este proveedor yo he hecho varias pruebas sí vamos a marcar todos los productos acá sí y acá nos está indicando si la cantidad de ventas si la cantidad vendida por ejemplo de este de este producto si nos dice el costo si nos dice la diferencia bien va sumando y nos tira acá la rentabilidad sí en este caso que está acá abajo también hay otro producto sí que se ha cambiado también los precios estos los uso mucho yo sí y ahí nos va tirando la rentabilidad a veces cuando tira así cantidades negativas hay que verificar sí que es lo que es lo que ocurrió con ese producto hay que tirar un informe de productos de cambios de precios a ver cuándo se han cambiado los precios y si son los precios son muy viejos y demás bueno puede puede que nos tire ahí una diferencia negativos y lo ideal sería que nos tiene una diferencia en positivo y una rentabilidad en positivo pero esto igual es un informe que es bastante complejo de obtener si no sé cuánto tiempo hace que tenés el sistema y desde cuándo lo estás usando entonces bueno habría que ver eso por eso te decía que es importante que nos hagas un ticket así se conecta a un técnico si puede ir viendo con vos el caso puntual de un producto puntual los cambios de precio que haya tenido y demás para hacer las cuentas y ver si está todo correcto si si es lo mejor si hacer hacer directamente un ticket si claro habría que ver eso es un poco lo que te decía así si toma el costo de lista o última compra si esto también es importante porque el costo de lista es el que nosotros cargamos y el de última compra es el que se carga por las facturas de compra si van a lugares diferentes en el sistema si va a lugares diferentes entonces por eso hay que analizarlo personalmente ver directamente personalmente ahí como es como está todo hecho para ver porque arroja el resultado que arroja así bien bueno acá nos saluda martín también hola martín buenas tardes que siempre se conecta ahí los chicos de de tacógrafos también nos hacen una consulta así nos preguntan ellas cómo hago para cargar ganancia de productos y quiero cambiar el porcentaje de un proveedor y poder cargarlo por excel si súper interesante tu consulta le va a servir a muchos de los de los clientes que están conectados en a ver si podemos cerrar aquí cuando nosotros cargamos si una lista de productos por ya sí nosotros le podemos poner aquí la ganancia así si se fijan aquí una columna que yo le he puesto ganancia 10% 10% algunos otros le puse cero si 50 30 bien esa es la forma de ponerle la ganancia esta es nuestra ganancia si es diferente del descuento el de el descuento si que aparece acá es es la bonificación que me hace mi proveedor si si yo le estoy comprando productos que están en promoción y el mi proveedor me pone un 10% un 15 un 20 de descuento bueno se ubica acá en esta columna que llama descuento proveedor habitual y sale ese descuento bien cuando yo voy al producto una vez que que lo recargue a través de ya así si yo cambie acá las ganancias o cambie los las bonificaciones también se van a cambiar en el sistema así se van a cambiar en esos productos si entonces nosotros podemos hacer eso tenemos varios métodos uno de ellos es decir informes productos exportar a excel general bien podemos tirar todos los productos ir avanzadas y elegir un proveedor si yo siempre elijo el mismo porque ya lo tengo acá ya los que se han conectado varias veces ya saben que siempre vamos a cala a usar de ejemplo la delicia de felipe for si los chocolates de felford elegimos qué tipo de columnas entonces acá tenemos que tener muy importante la que dice código descripción código del producto proveedor proveedor nombre ganancias si queremos ponerlo si descuentos si lleva y el costo estándar o costo de lista con esa información ya es suficiente no hace falta más esto estos tildes que están acá abajo los podemos sacar y ahora le decimos al sistema entonces que todos los productos de este proveedor vayan si al escritorio le decimos en qué lugar se va a guardar se va a guardar ese excel y le ponemos productos para actualizar le ponemos b para por ejemplo para o la g de ganancias si le damos a que imprimir el sistema va a tirar el listado nos va a decir una vez que está listo donde se guardó y se abrir incluso la carpeta bien entonces productos para actualizar ya lo dejo acá le hago doble clic y en donde dice productos si ya no nos cargó toda la información si esto es lo que sacamos de ellas esto fue sacado desde ellas para que para poder hacer modificaciones y volverlo a cargar entonces yo acá puedo cambiar los precios de costo y puedo cambiar los descuentos que me hace el proveedor y puedo cambiar las ganancias y por ejemplo este tiene una ganancia del 30 vamos a poner un 50 y al siguiente también 50 pero le vamos a poner una bonificación de un 10 acá del proveedor y de un 10 bien así vemos la diferencia si los precios van a ser los mismos pero va a tener estos dos datos lo guardo cierro aquí este lo cerramos porque lo usaba de ejemplo y ahora vamos directamente aquí vamos a agrandar la pantalla y vamos a herramientas ya así productos bien y desde acá vamos a cargar esa planilla así vamos aquí al escritorio buscamos la planilla le decimos la hoja y acá le dejamos no crear si el código está vacío y dejamos la opción que dice agregar y modificar solamente con eso si vamos comenzar y el sistema va a procesar esa planilla porque es importante que esté el proveedor si porque así va a encontrar el sistema va a encontrar el proveedor y nos va a decir directamente qué es lo que modificó si nosotros no le ponemos el proveedor no lo va a encontrar si ahora vamos a verificar si cargó esta información si si no les voy a contar qué es lo que tenemos que columna tenemos que agregar que suele ser la que se llama habitual acá no estaba esa columna vamos a verificar entonces si el producto que actualizamos tiene el precio tiene la ganancia y el descuento nuevos si vamos a buscarlo 10 19 vamos a ir aquí aquí ya tomó esa 50 de ganancia y ya tomó la bonificación que dice acá 10 por ciento si yo voy al proveedor si me va a tomar este proveedor y me va a decir que este proveedor me hace una bonificación del 10 por ciento si hago doble clic me va a mostrar acá que le dice que nos hace un 10 por ciento de descuento en los precios bien eso queda registrado acá en jazz va a estar el costo de lista a ese costo le va a sacar el 10 por ciento de bonificación que me hace mi proveedor y es el precio que va a poner acá sí y a ese precio lo va a multiplicar por el 50 por ciento de ganancia bien y nos va a tirar el precio sugerido de lista cero y luego nos va a decir ese precio también si con iva cómo va a quedar sugerido con iva si fuera el caso bien si yo miro acá en esta lista que es la cero la lista madre de ellas donde cargamos los precios de costo van a estar también esa misma información esta lista es una lista sin iva entonces está tal cual está acá es el dato que nos carga sí de esa forma entonces yo puedo modificar ya sea la bonificación de un proveedor o la ganancia o si no puedo venir acá directamente y escribir la ganancia a mano un 60 por ciento lo guardo y ya el sistema me hace las cuentas en esa es otra opción pero hay una tercera podemos ir aquí arriba donde está este icono que es una bolsa de dinero con dos binoculares y que se llama vista de precios y acá yo puedo buscar todos los productos de un proveedor que va a ser ese mismo aceptar hacemos clic en el rayo y nos va a tirar todos los productos de este proveedor si si yo toco aquí en ganancias hay un icono que dice ganancias si voy a poder modificar las ganancias de todos los productos a mano si acá directamente o puedo hacer clic en el título y aumentar la ganancia para todos según cada una y decir bueno voy a subir un 5 por ciento las ganancias a todo el que tiene 30 35 que tiene 60 65 y así ahí lo va a procesar y ya quedaron si algunas cantidades si van a salir así con coma porque pueden tener más decimales y entonces salen así procesadas con coma si por eso algunos tienen esa ese número bien y si quedó fijo como me pasó aquí bien es porque cuando uno va al título puede digamos aumentar disminuir o poner un valor fijo también si yo voy a valor fijo voy a poder poner un precio en pesos pero eso no lo podemos usar acá porque son todos productos diferentes y tienen diferentes precios y entonces si vamos a aumentar podemos poner entonces porcentaje y va a aumentar según lo que está ahí indicado bien si de esa manera funciona luego lo guardamos y ya está así como tenemos la ganancia si podemos ir a costos si y nos va a dar la opción de modificar los precios de costos bien y también las bonificaciones que nos hace nuestro proveedor puede ser una por una o podemos también aumentar esa bonificación que nos diga aumentan un 10 por ciento las bonificaciones bien ponemos a todos si esa cantidad de bonificación si a los que tenga correcto si en algunos casos por ahí no lo cambia porque están en cero no tiene nada porque pusimos aumentar si no en ese caso tenemos que tener una cantidad y que sé que los que sí tenían ya aumentaron bien luego lo podemos guardar y ya nos van a quedar esos cambios hechos nos va a preguntar si lo guardamos le ponemos que sí y ahí ya quedó el cambio establecido hola buenas tardes de electricidad gómez saludamos a ana bienvenida ana como siempre bien acá nos pregunta martín cómo se hace para relacionar una nota de crédito de un proveedor con la factura correspondiente si al cargarla no abre la ventana como las notas de crédito de ventas bueno ahí tendríamos que ir martín a la parte de compras y nos metemos en la opción que dice aplicaciones entre comprobantes si ahí podemos buscar ese proveedor si acá nos dice la opción de proveedor miramos ahí si hay algo pendiente nos va a salir acá si va a estar la factura pendiente y va a estar esa nota de crédito también si vamos a ver en cancelado si hay algo no tampoco porque no no creo que tenga algo algo semejante cargados y así pero si no les va a aparecer acá les van a aparecer los comprobantes pendientes en este caso como nos pregunta martín va a ver una factura aquí indicada que está pendiente y una nota de crédito para relacionarlas lo que tenemos que hacer es doble clic sobre la factura y después un clic sobre la nota de crédito y usamos la flecha está que pasa para la derecha y ahí van a quedar unidos la nota de crédito de este lado la factura y ya esa factura va a figurar si la nota de crédito es por el total de la factura la factura desaparece queda en cero sí porque ya queda anulada entre comillas con la nota de crédito que va a estar de este lugar y de esa manera entonces podemos asignar manualmente una nota de crédito a una factura o un pago un cobro que le un pago en este caso si es un precio de un proveedor un pago que hagamos al proveedor suelto sin haber elegido una factura también va a aparecer la factura aquí debajo va a aparecer el cobro hacemos doble clic en la factura y después un clic en el cobro y lo pasamos con esta flecha que va hacia la derecha eso lo que le dice allá es que los relaciones y si tienen el mismo monto se van a va a quedar en cero la factura si es superior va a quedar la factura y una parte del cobro si la factura queda en cero y una parte del sobrante del cobro si el cobro es más chico si o pago es es lo mismo funciona de la misma manera si es un pago que le hicimos al proveedor y pagamos más que la factura va a quedar el saldo a favor la factura queda en cero y el saldo va a quedar a favor lo que sobró si es menos va a quedar la factura con la parte con ese saldo pendiente y entonces en la aplicación entre comprobantes funciona para las compras y para las ventas y si vamos a comprar aparece aquí y si vamos a ventas también aparece aplicaciones entre comprobantes claro que si hay de esa manera se relacionan entonces sí bien mientras aguardamos hay un poquito si nos quieren hacer alguna otra consulta si les cuento si muchos ya lo sabrán pero les cuento aquí entonces algunas de las novedades y entonces tenemos tres novedades principales para contarles y nuestro jazz que lo mudamos a la web sería ya web si que nos permite acceder de cualquier lugar y en cualquier horario si si abrimos una sucursal o más sucursales solamente tenemos que tener una computadora conectada a internet desde ahí ingresamos a jazz ya web y ya estamos usando ya es como si estuviéramos en el negocio como si tuviéramos una instalación local por ejemplo esto tiene mucha utilidad también para trabajar desde la casa si hoy día se está usando cada vez más que algunos de los empleados de los negocios trabajen desde su casa bueno con ya web es muy fácil no tienen que llevarse una computadora nada sin si tienen una compu en su casa directamente entran a jazz web y ya se ponen a trabajar igual que si estuvieran en el negocio bien eso sería nuestro ya jueves en la nueva versión de ellas que es el jazz de escritorio de siempre pero subido a la nube después tenemos lo que llamamos las integraciones esas integraciones lo que hacen es conectar nuestro jazz con las páginas de venta electrónica que ya están establecidas y pues el mercado libre ucommerce wordpress tornado store varias de las que aparecen acá shopify magento varios prestashop entonces esa en esas páginas nosotros podemos vender nuestros productos o servicios y una vez que alguien nos hace una compra a través de las integraciones eso llega a jazz si por ejemplo dos de los integradores que estamos usando por el momento hasta ahora si son balcón y producteca estos integradores lo que hacen es conectar entonces toda la venta que uno puede tener el mercado libre en una página de venta electrónica con nuestro jazz para que podamos hacer la factura y ya directamente entregarle los productos a los clientes si incluso funcionan también si yo tengo productos en jazz y quiero publicarlos en esas páginas de venta también funcionan de esa manera así no sólo puedo publicar y vender sino que también esa venta reflejarla en jazz esos son los que llaman integraciones ya están en funcionamiento después tenemos otra tecnología que se llama api que funciona también para conectar ya pero ya directamente con páginas de con páginas propias sigo páginas que podamos pedir que nos desarrollen o aplicaciones de celulares eso también hace una establece una conexión si como indica un poco el icono acá entonces de lo que nosotros tenemos en ellas lo publicamos en esa páginas determinadas o directamente en una aplicación se hace la compra y esa compra llega allá para que se pueda facturar y entregar de esa manera funciona entonces la api esa mirada si no tenemos más bien perfecto y entonces esto es el funcionamiento de la api de esa manera funciona así les cuento también que hemos renovado la página de natural software y le hemos hecho mucho más linda y más actual así que esta página también sirve obviamente para los usuarios y para nuestros clientes si quieren hacer un ticket ver sus facturas y demás utilidades sí y también para los que estén interesados o tengan curiosidad pueden meterse aquí en directamente en los rubros si según el rubro que tenga su negocio y verla las indicaciones que y recomendaciones que damos desde esta página si incluso hay opciones para ver precios y demás y aparece acá algunos datos que son los que les estaba mostrando recién si las integraciones el módulo de pedidos por celular que está pensado un poquito para los comercios que tengan vendedores y que visiten a los clientes bueno eso directamente usan una página que se abre desde el celular desde donde pueden hacer los pedidos la página está conectada directamente con jazz después se bajan esos pedidos se facturan y se pueden entregar a los clientes si esto es muy útil hace un tiempo bastante largo que está funcionando y muy bien si hace poco lo hemos renovado también así que bueno es otra otra buena noticia para que ustedes conozcan bien entonces supongo que habrá quedado claro el tema de actualizar si los precios o las ganancias si lo hacemos por jacit podemos sacar un listado modificar y volver a subir ese listado nuevamente bien mientras aprovecho este momentito sí para que si ustedes tienen algún alguna necesidad de información sobre algún módulo o algo que tenga que ver con jazz aquí abajo al pie está saliendo el número si hay un número de whatsapp si un número del área del área comercial así que se pueden comunicar ahí nos pueden escribir un whatsapp o directamente llamar para digamos informarse de lo que necesiten si no directamente si es algún problema técnico algún inconveniente que tengan con el uso de jazz o alguna duda nos pueden hacer un ticket y directamente se va a comunicar un técnico también tenemos el celular de soporte que está aquí abajo indicado si este es el celular del área comercial que les dije recién y este es el soporte si este es un whatsapp que tenemos de soporte para que nos puedan consultar por el estado de un ticket si o hacernos algún tipo de consulta darnos algún aviso consultar información todo puede ser también dirigido ahí a través de ese whatsapp después les contamos de los horarios que estamos el lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados de 9 a 13 de corrido son horarios de corrido todos los de lunes a viernes perfecto bueno me alegro ahí que hayan que les haya servido si lo de la carpeta generalmente la dejamos siempre ahí donde les indicaba sí dejamos siempre en la carpeta se porque la dejamos en esa carpeta porque esa carpeta no depende de los permisos de windows en general si los sistemas windows según el usuario que ingrese puede tener más permisos o menos y podrían tener inconvenientes cuando quieren guardar según que usuario esté bien en windows no en jazz entonces generalmente elegimos esa carpeta y creamos ahí la carpeta que se llama pdf c2 punto contra barra pdf les muestro un poquito por si quieren verificar en sus computadoras si tienen esa carpeta creada pero puede estar en otro lado hay clientes que nos piden que diga facturas o factura electrónica o pdf con algún nombre o pues una una factura en una carpeta compartida de la red puede estar en diferentes lugares bien aprovecho este minutito estos minutitos que tenemos y para mostrar un poquito de la configuración de impresión de comprobante sigue suele ser un tema bastante difícil para la mayoría de los usuarios que recién están arrancando con ya y demás si entonces siempre está bueno mostrarlo en los cursos que damos y mostrar cómo funciona desde acá nosotros lo que podemos hacer es decidir en qué forma va a salir impresa una factura un presupuesto un recibo un remito y un pedido si un pago que hayamos hecho a un proveedor que es un recibo también si entonces elegimos acá en la lupa podemos buscar si ya directamente los tipos de comprobante si es una factura tenemos configuraciones para facturas hay para facturas b si que son los dos tipos de factura que hay electrónica después ya tenemos uno de exportación para otros casos pero los más comunes son facturas a o m cualquiera de las dos cuando hacemos clic ahí lo buscamos nos parece nos aparece todo esto si que son las coordenadas en ejes x y en ejes en y eje y así todo lo x va a ser lo que se va a mover de izquierda a derecha así izquierda a derecha o de derecha a izquierda en forma horizontal en la hoja que vamos a imprimir y el eje y va a ser lo que se mueve de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba según el número que nosotros pongamos aquí va el dato que nosotros querramos que salga va a salir más arriba o más abajo en el caso de la columna x va a ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda bien si ustedes observan hay algunos que ya tienen unos números y otros dicen 20.000 20.000 20.000 0 20.000 0 esos campos están desactivados le hemos dicho allá que no imprima esta información si entonces hay alguna información que sí está puesta para que salga y otra no entonces para que no se nos haga lío directamente vamos a clickear acá a la derecha donde dice con datos si cuando marcamos donde dice con datos solamente los que tengan información y tengan otros números que no sea el 20.000 0 van a salir en ese en este listado si si nos fijamos todos son números ya de ubicación si directamente y se achicó el listado si no es tan grande bien entonces acá tenemos varias cosas que van a salir impresas y los números de cae el vencimiento este es el fondo de la factura si si nos va a salir el nombre de la empresa la dirección teléfono quit si tiene un mail el código de AFIP de la factura A es código 01 si si nosotros no nos acordamos qué tipo de código es podemos ir a la solapita que aparece aquí que llama info y tenemos una ayuda código de comprobante si la factura A es 01 la B es 06 la C es 11 y así si las notas de débito las notas de crédito todos los documentos tienen un código según nos indica FIP así que si uno está haciendo ese documento tiene que tener ese código la factura A es código 01 entonces dice acá código 01 si directamente vamos acá y lo miramos código 01 si entonces ya directamente le decimos que la factura lleva ese código una vez que modificamos si si queremos podemos escribir acá o ir directamente a esta opción si tenemos un jazz de los de los más nuevos que nos hayan actualizado en los equipos vamos a encontrar esta hoja y dice datos de la empresa para la impresión hacemos clic y acá ya nos sale más fácil escribimos el nombre de la empresa la dirección teléfono y toda la información relevante luego le damos guardar o grabar y ya queda guardado si una vez que ya lo dejamos como nosotros queremos o si queremos probar podemos minimizar esta ventana ir a una factura si buscar una factura y probar si como sale la impresión ahora que modificamos algo y colocamos ahí traemos esta factura y acá ya nos muestra la información si le doy imprimir y ya se guardó en la carpeta que nos consultaban antes y también se abrió en el navegador si entonces dice el nombre del negocio la dirección teléfono toda la información que cargamos bien datos del cliente de esa factura que en este caso es un consumidor final si si generalmente no se carga domicilio ningún dato ni quit nada entonces sale así y acá indicamos que es lo que lleva lo que compró si precios unitario precios totales y el total de la factura aquí debajo si sale toda toda la información como es una factura B no tiene discriminado el IVA si que no corresponde que salga una factura B bien entonces de esa manera nosotros podemos ir probando la impresión si podemos minimizar esa factura. y podemos ir trabajando con las cosas que queremos modificar supongamos que queremos modificar el teléfono si venimos modificamos el teléfono guardamos si guardamos nuevamente aquí arriba a la izquierda si ahí nos dice configuración guardada ahora vamos a la factura imprimimos nuevamente si el hecho de que salga por pantalla no nos ayuda a ahorrar en hojas gastadas si si se fijan si ahí ya va a cambiar la información que guardamos recién si que decía whatsapp bueno ya cambiamos el número y demás y ya quedó todo guardado de esa manera entonces yo puedo decirle que corra esto hacia la izquierda a la derecha arriba abajo todo esto que están viendo se hizo en su momento si se fueron acomodando esto todo a la misma altura si a la izquierda todo bien ubicado y ya se le dice al sistema que salga y sale toda esta información impresa lo mismo si tenemos un logo si el logo se puede aplicar en el fondo de la factura si que es este recuadro que está acá todos los recuadros y ya salir directamente el logotipo del negocio acá y esta información la podemos bajar decirle que salga aquí debajo y así queda mejor y no tapa el logotipo del sistema de esa manera funciona entonces todo lo que sea la configuración de comprobantes bien acá de tacógrafos me mencionan si para la próxima vez en los remitos me salen sin IVA cuando paso a factura también me lo factura sin IVA bien ahí pueden pasar varias cosas puede que el dato si del remito eso depende de él como queramos nosotros que salga la información si generalmente hay muchos clientes que nos piden que el remito no tenga los precios y que no salga el precio que directamente al remito diga que es lo que lleva y nada más si entonces acá por ejemplo si observamos en este formato de comprobante está saliendo el precio está saliendo el precio sale el total cantidades si y sale un valor que se llama valor declarado si bien entonces eso es lo que está saliendo que yo le digo que imprima si yo puedo tener más información en el remito viéndolo en nuestro programa ya pero después cuando se imprime le puedo decir que no imprima toda esa información que imprima menos bien entonces puede que el IVA esté pero no esté saliendo si si yo voy a todos aquí y bajo al final tengo ahí valor declarado pero también tengo total si hay un total que es total importe con IVA o total importe este total importe va a ser sin IVA y este va a ser con IVA entonces eso está desactivado no le hemos dicho al sistema que lo imprima entonces no está saliendo bien entonces tu caso el caso usted puede ser que la información esté en el sistema pero no está saliendo impresa cuando hacemos la factura también es posible que no le estemos indicando que nos salga ahí el dato del IVA discriminado que es raro porque cuando es factura si es una factura generalmente tiene que discriminar el IVA si los productos tienen IVA tienen que estar discriminados entonces bueno en ese caso les voy a pedir que nos hagan un ticket para que pueda conectarse un técnico y revisar a ver si eso depende de la lista de precios que se está utilizando o si ya depende de algo de la impresión en el caso del remito si es posible que le hayamos dicho que no salga impreso el total con IVA con IVA incluido pero en el caso de la factura ahí ya hay que ver si está si se está usando una lista que considera que los precios ya tienen IVA entonces no lo indica o puede ser al revés que los precios son sin IVA pero están saliendo no le agrega el IVA cuando se hace la factura entonces ahí hay tres o cuatro situaciones que hay que evaluar sobre la computadora directamente si a ver cómo cómo está todo configurado para ver esa información que sale si entonces los remitos es posible que le indiquemos que salgan con IVA o sin IVA también tenemos en los parámetros aquí en configuración personalizada los remitos si tenemos acá la información pero en general no está indicado el IVA si en los remitos así que esos remitos traen los precios como vienen como están puestos en el sistema ahora si voy a facturas si voy a los perfiles de factura aquí si puedo tildar que diga sin IVA y entonces si estoy haciendo una factura el sistema no le va a discriminar el IVA no le va a agregar el IVA a nada si va a adoptar si algo vale 100 lo va a poner en 100 si no le va a poner 121 por ejemplo si nosotros quisiéramos que le agregue el IVA al precio diferente es si nosotros a esa lista le decimos que ya tiene el IVA incluido entonces no le va no va a poner 121 si valiera 100 sino que va a poner 79 y después 21 de IVA correcto si es un responsable inscripto si un consumidor final va a mostrar 100 directamente entonces hay varias situaciones a considerar para ver por qué se está mostrando o no el IVA así que les pido que nos hagan un ticket así mañana sábado los chicos lo pueden ver si no lo ven mañana lo pueden ver el lunes directamente a ver qué está sucediendo ahí con el cálculo del IVA en este caso que nos consultan bien ya estamos sobre la hora así que nada les mando un saludo muy grande que tengan un muy buen fin de semana los que están cerca de aquí de Buenos Aires y alrededores cuídense del calor que está haciendo mucho calor esperemos que no tengan problemas de electricidad porque hemos tenido bastante grandes así que bueno les mando un saludo muy grande gracias por conectarse nos alegra que se comuniquen y que nos hagan consultas así que